¡Pilín! ¡El micro, Pilín! ¡Es el 3! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, ya sirve! ¡No se le pega así, Pilín! Porque se descomponen las pastillas, no le pegue. ¿No se extraña si tú sabes mucho tele? Ya, pero en mi tiempo los micrófonos traían cable, el señor no traen cable. No, no le falta el cable, Pilín, así se oyen, sí se oyen, son inalámbricos. A lo mejor no, no traen pilas. No, a lo mejor no traen pilas. Sí, sí usan pilas, pero sí traen pilas. Sí, mira, ahí sí se escucha. La niña sí pone atención, gracias, mi hija. No, ustedes inútiles, que no sirven para nada. Gracias, mi hijita chula, preciosa. Ella sí, no que ustedes, bola de zánganos inútiles, que no sirven para nada. Todos, juntos. Siempre vienen malas, Pilín. Aquí le dice bola de zánganos que no sirven para nada. ¿A quién le dice? ¡Ah! A ustedes. Más le voy a decir una cosa. Yo respeto que ustedes son comiantes, trabajan en este canal de televisión. Pero, pero ahora yo creo que la importancia que yo voy a tomar en los medios de comunicación a partir de este instante va a ser necesario que ustedes me hagan hasta reverencia inútiles. ¿Por qué dices eso? Viejo ridículo. ¿De qué se basa para hacer eso? Porque ahora que Chávez lo va a salir del aire, seguramente me van a dar su horario. ¡Qué buen chiste, Pilín! ¿De qué se rieron? Es el mejor chiste que le he escuchado desde que lo conozco. ¡Bravo, Pilín! ¡Qué buen chiste! No, espérame, sí se lo está creyendo. No, es chiste inútil es. Lo que pasa... ¡Pégale la espalda! ¡Pégale la espalda! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¿Por qué le hacía así, señor? ¿No ha aguanturado la garganta? ¡Ah! ¡Ah! Es que eso no lo hace allá afuera. Es porque se me atoró aquí, estúpido. ¿Tú crees que Chávez lo haga eso allá? No, no, no vaya a escupir aquí. ¡Hola, cuates! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! Mira, me salió la voz de Chabelo. A ver, haga la voz de Chabelo. ¡Hola, cuates! ¡Fáganse! ¡Una catafixia! ¡No, manches! Es bien como el tatarabuelo de don Chabelo, ¿viste? ¡Tu mamá en patines, idiota! Y se lo sacó con Chabelo. Voy a catafixiarles el horario a Chabelo con este. Ya no voy a venir a este cochino programa que no sirve para nada. Voy a ir allá, a las ligas mayores. ¿Qué vas a presentar allá en las ligas mayores? A los payasos que están de moda ahorita. ¿Quién es? Renato, el rey de los payasos. ¿Quién? ¿Renato? Es de… Es de, por ejemplo, es de Bozo. Bozo. Todavía vive Bozo. No. Ya no. Es de mi amigo Cepillín. Cepillín también lo vas a presentar allá. Y lo voy a invitar ahí en el programa. El Pirulín se murió. ¿Quién? El Pirulín. Ya, claro. Claro, hace muchos años. Sí, güey. Sí, es cierto que se murió. Ya, Víctor. Es que él también es payaso. Víctor Iturbe, el Pirulín. También. ¿Lagrimita? Lagrimita. También lo vas a presentar. Y Ronnie McDonnell. Ronnie McDonnell. Pilín, todos los payasos que están diciendo unos ya no trabajan, Pilín, y unos ya no están. Y no te puedes ir a presentar eso. Ya sacaron a Chabelo, ya no puedes estar tú. Tú estás más grande que Chabelo. ¿Estás troncando la carrera de un joven novato? No, un joven novato. Tanto que critica usted el programa este y siempre viene, señor. Exacto. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no deja de venir y se va donde usted quiera irse, según usted, en las grandes ligas? ¡Tómala! A ver si lo aceptan así como es. Ándele. Pero si se van las grandes ligas y no le dan el espacio, no queremos que ande aquí llegando acá lloriqueando, ni mucho menos. ¿Qué dices tú? No, no venga aquí llorando. Ya quisiera que te hiciera llorar yo un día a ti. Pero de lástima, le haría llorar de lástima a usted. ¿De qué? ¿De qué qué? No le digas eso, Navarrete. El señor sí puede tener un espacio internacional. Con esa vestimenta que tiene tan ridícula. 15 uñas vas a terminar un día. Son 20. 15. Las otras cinco son para encarrilar. ¿No? Ya me voy a hacer. ¿Tú crees que ponen un comentario? Me faltan al respeto. Entonces, este programa lo están viendo en muchísimas partes porque estamos en Sky, ¿ok? Entonces, ¿usted cree que diciendo ese tipo de cosas le van a dar un horario para niños? Por favor, señor. Bueno, ¿puedo contar un chiste para niños? Ándale. Un chiste que contarías en el horario Chabelo. Mira, Ingrid, para empezar no sabe ni qué es Sky, para empezar. ¿Cómo no sabe qué es Sky? Es el cielo, idiota. Pero en inglés, en inglés, Sky Blue, cielo azul. ¿Qué iba yo a decir? Un chiste que diría en el caso de Chabelo. Es de dos marihuanos. Sí. ¿Cómo vas a contar eso, Pilín? Ya lo van a legalizar, hombre. No es cierto, Pilín. Pero ¿cómo vas a contar eso del programa de Chabelo en el horario? Siendo que usted es infantil 100%. ¿Según él? Bueno, está bien. Dos pachecos. Bueno, dos grimos, dos grimos. Ándale, ya vaya, cuéntelo. No puede contar nada que tenga que ver. Estaba en una carpintería y de repente uno se voló la oreja. ¿Qué? No me digas. Ay, mano, ayúdame a buscar mi oreja. Ay, mira, se me hace que esta vez, carnal. Dice, no, la mía traía un lápiz. Pues. No, señor. Retírese mejor. Bueno, nos vemos. Gracias. No me disculpen, no me disculpen, no nos vamos a comerciar, no queremos más.